Amalia Díaz Amalia Díaz Con este precioso don de cantar música criolla pa' defender al folclor Y al pie de la cordillera yo he nacido, sí señor Igualito que Enriqueta, poeta de gran valor Y es que llevamos el arte metido en el corazón Por eso es que con mis coplas aquí los deleito Sigo con mi canto alegre, ay muy alegre que aquí les regalo hoy No puedo dejar pasar esta preciosa ocasión Pa' saludar a mi madre, reina de mi corazón Ella es la gran responsable de este torrente de amor Que recorre por mis penas llegando a mi corazón Ella juntito a mi padre me dieron ese dulzor Es por eso que mis coplas saben como a papelón La sangre de mis viejitos Pierda mi hermano la llevo con gran honor Mi padre no está presente pues porque él ya se marchó Seguro que desde el cielo me manda su bendición Y ya para despedirme quiero pedir por favor El respaldo de mi gente que ha querido oír mi voz Lo tendré siempre presente, lo llevo en mi corazón Y por la música nuestra lucharé con gran tesón La música nuestra lucharé con gran tesón Y ya para despedirme quiero pedir por favor